El Cardenal Leopoldo Brenes calificó como un acto terrorista previamente planificado el incendio provocado por sujetos desconocidos en la Catedral de Managua. Yo considero este acto un acto terrorista, y así lo quiero decir claramente. Es un acto terrorista, un acto de amedrentar a la Iglesia en su misión evangelizadora, pero como dice el apóstol Pablo, ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios? Nuestra misión es seguir anunciando la palabra del Señor, pero esto hiere los sentimientos de todos nosotros. Una imagen que lleva más de 300 años de ser venerada aquí en la arquidiócesis, y que recoge los sentimientos no solamente de la arquidiócesis, sino de todo el país, y fuera del país. Este año, en el mes de julio, no podemos celebrar las festividades, todo fue virtual, y fue bien interesante ver cómo gente de países extranjeros, nicaragüenses que están en el extranjero, vivieron estas celebraciones de manera virtual. Entonces, tal de que para nosotros es un acto verdaderamente condenable, de mi parte, como también de mis colaboradores. Y quiero decir claramente, esto fue un acto planificado, planificado con mucha calma. La persona, según lo que me decían algunos laicos, pasó más de 20 minutos dando vueltas aquí alrededor, y después que tiró ese artefacto, pienso que no soy muy experto, puede ser una bomba molotov, puede ser otro artefacto, ya vamos a ir poco a poco investigando, y la verdad tendrá que salir. Él hasta planificó por dónde iba a salir. Hay una verja que se nos robaron hace poco, y por ahí salió. O sea que él calculó todo, por dónde entrar, cómo hacerlo, y luego por dónde escaparme. O sea que esto verdaderamente estaba planificado. No obstante, la versión oficial del gobierno de Daniel Ortega señala que la causa del incendio fue otra. Lamentablemente, se dio ese incendio, se combustió, se quemó la estructura de aluminio, las cortinas de tel y las flores que la adornaban. Existencia de veladoras encendidas en el entorno de la sangre de Cristo se comprobó. Son las veladoras que encienden los peligreses que buscamos siempre, ¿cómo? Pagar promesas a nuestros santos, y en este caso a nuestra sagrada sangre de Cristo. No había veladoras ahí. Desde que su eminencia, el señor cardenal, yo asesoraba un poco al cardenal que gaseó su bispo, yo le dije a él, eminencia, junto a la imagen de la sangre de Cristo, no puede haber velas. Mientras yo fui parroco de San Pío X, y yo comencé a decir, no podemos tener velas alrededor de esta imagen. ¿Por qué les digo esto? Porque participado en un encuentro de Vida Popular, uno de los técnicos dijo, las imágenes antiguas, con más de 50 años, no se les puede poner velas alrededor. ¿Por qué? Porque el humo es sensible y se va metiendo en las pequeñas hendijas de la imagen. Ustedes conocen, o por lo menos han visto, en la Basílica de Guadalupe. La imagen de la Virgen de Guadalupe no tiene imagen, no tiene veladoras a la orilla, sino está casi como a 50 metros. Hay una habitación donde se colocan todas las veladoras. Y en esa ocasión yo le dije al señor Cardenal, haga un apartado distinto a la capilla para que no pongan veladoras. Y es lo que hicimos aquí nosotros. Tenemos ese apartado que ustedes lo pueden ver, a un lado de la Basílica, de la cúpula, ahí es donde están las velas. Dentro de la capilla, ahí no hay ninguna vela. Ni tampoco tenemos cortinas. O sea que no podemos pensar que el incendio, entre comillas, pueda ser producto, como en algunas parroquias, y podemos decir que sí, porque hay un poquito más de descuido. A veces una veladora se cae. Lo que sucedió, creo, en el Sauce, hace algunos años, una vela se cayó y cayó sobre el altar, tenía cortinas. Aquí nuestra capilla no tiene cortinas y no tiene veladoras. O sea, está totalmente. O sea que esto, yo quisiera que ustedes lo manifestaran, que esto fue un acto de terrorismo. La imagen de la sangre de Cristo fue traída desde Guatemala a Managua en 1638. Sobrevivió a cuatro terremotos en sus más de 382 años de existencia. Marcos Medina, Noticias 12.